A ver, es cuatro, vamos a ver cuántos son, cuatro, cuatro ¡Oh, sí, chicos! Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Hey, qué tal, chicos! Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo, como dicen en el título Nuevo ítem gratis para canjear La verdad es que está súper épico, gente, ya saben que me encanta traer todo lo nuevo El día de hoy lo pueden notar en mi voz Estoy súper emocionado, súper entusiasmado Ya quiero canjear el ítem Al igual que todos ustedes, yo sé, yo sé, yo sé Que se emocionan mucho cuando Roblox lanza ítems gratis Yo estoy súper emocionado porque este ítem está buenísimo, chicos Yo ya lo vi y está genial Pues nada, gente, decirles que para canjear este ítem Pues lo único que deben de hacer, recuerden, es los pasos que yo les voy a estar dando a continuación Está súper genial Y pues nada, vamos a empezar con este video sin antes comentarles de que todos empiecen a reventar ese botón de likes Deja tu like ahorita mismo Si te gustaría que Roblox lanzara un promo code que dé Robux Estaría súper épico Juegos como Free Fire, les regalan diamantes, que es la moneda así como si fueran los Robux Pero pues obviamente de Free Fire A los jugadores Imagínense que Roblox por hacer misiones en eventos nos diera Robux Estaría súper bueno Deja tu like ¿Tú qué opinas? Cada like Pues a todos los que le den like van a entrar en esto Y imagínense que a nosotros, a los que le dieron like a este video nomás Se active esa función Estaría súper chido Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada, gente Ahora sí comenzamos con esto Para canjear el ítem En la descripción les dejaré un link El cual va a decir Ítem aquí O canjea el ítem aquí Simplemente le dan click, gente Y los va a mandar a esta parte Con Gaming Tech Ya saben que esta página cada vez que trae Pues, o sea, nos sorprende con todas las novedades Cada vez que sale algo nuevo Sale aquí Y pues gracias a ellos estamos trayendo todas las dinámicas En este caso, chicos Este ítem, o sea, está calientito todavía O sea, lo acaba de lanzar Roblox Y pues para canjearlo Eh, como les digo Simplemente le dan click al link Que les voy a dejar ahí en la descripción Y en los comentarios Y Eh, los va a mandar a esta parte Aquí Pues solamente van a bajar un poco Pues nada, chicos Bajamos poquito Va a estar este sombrero Que si lo quieren canjear Está gratis Y también si le dan para acá Para abajo Eh, le dan click a esta imagen Los va a mandar a este nuevo ítem Que como pueden ver, chicos Es gracias a Prime Gaming Esta colaboración De De Prime Eh, Gaming Que es obviamente Eh, de Twitch Prime Junto con Eh O sea, es Prime Gaming En colaboración con Twitch Prime Y con Amazon Prime Y todo eso Ya saben ustedes, chicos Que se pueden hacer una cuenta El primer mes Es completamente gratis Así que, pues Yo les recomendaría Que se hagan una cuenta Y canjean estos ítems Que, eh, pues Tú solamente te tienes que meter Como les digo Váyanse todos al link En la descripción Los va a mandar para acá Le dan click a este botón O sea, o esta imagen Con este ítem Le dan click Los va a mandar para acá En esta La página oficial Y aquí Pues yo les recomendaría Que, pues aquí Te van a explicar Los de Amazon Como es que se tiene que hacer La cuenta Te puedes hacer una cuenta Y te dan el primer mes gratis Eh Y pues ya con ese mes Puedes canjear los ítems En este caso, chicos Ya saben que mes tras mes Prime Gaming Lanza ítems gratuitos A las personas Que tienen esta Eh, pues ya puedes ir Cuenta con ellos Y El día de hoy Acabo de lanzar este El cual es un Eh, pues este ítem Es un Es un elote Con pelos Y con patas Ay, patas Pero bueno, chicos Para canjearlo Simplemente le damos aquí En solicitar ahora Le damos aquí en solicitar Y como pueden ver, chicos Me acaba de dar un código Dice Tu código Aquí, chicos Este código Si quieren utilizarlo No sé si ese sea el código Del jue Del ítem este Y que todos lo podemos Canjear con ese código Si todo sea Eh, digo Si para todo sea el mismo código Así que pues aquí Les comparto el código Eh, como les digo Recuerden Meterse acá a la página Si quieren utilizar mi código O sea, le dan aquí Aquí te va a decir los pasos Dice Inicia sesión En la cuenta de Roblox Ya que tienes sesión Vea la página esta Así que le vamos a dar clic Y vamos a ver Y pues aquí me va a aparecer Eh, canjea tu objeto virtual Vamos a pegar el código, chicos Estos son de ítems anteriores Los códigos que me aparecieron ahí Son de ítems anteriores También si quieren canjearlos Y pues le damos en canjear Y Vamos a ver Tengo que hacer Unos pasos A ver Es cuatro Vamos a ver cuántos son Cuatro, cuatro Oh, sí, chicos Y pues nada, gente Y pues nada Eh, dice Bueno, ya lo tengo Se supone El objeto ya no está a la venta O sea, lo tengo Y no está a la venta Madre mía Vamos a meternos acá Avatar Y pues Como pueden ver Aquí tengo este avatar Que creo que es como una mascota Así que Pues ahí me lo puse Voy a recargar la página A ver si se pone A ver Se me quitó el gatito Sí Es una mascota, chicos Se me quitó el gatito Ninja Asesino Y pues nada, chicos Muchas gracias a todos Los que estuvieron viendo este video Recuerden Dejen su like Suscríbanse Y pues Recuerden Link en la descripción Para canjear este nuevo ítem Les recomiendo Que se hagan una cuenta En Twitch Prime O en Prime Gaming Como le quieran decir Eh, ya saben Que cambió de nombre Es un show El caso es de que Háganse una cuenta ahí Para canjear este ítem Eh, pueden hacerse una cuenta Y les da una Una mensualidad Una mensualidad gratis Y pues Obviamente van a poder Canjear todos los ítems Recuerden que mes tras mes Prime Gaming Regala ítems Y aparte tiene juegos Tiene un montón de cosas Así que Pues esta es la colaboración Con Roblox Hay que apoyarla Ya saben que pues Obviamente con Roblox Que hace colaboraciones Con demás empresas Y si ve que Eh, Roblox Tiene gran potencial Las empresas lo apoyan Y pues obviamente Que Roblox crezca También nos beneficia A todos Así que por nada, chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye, bye